Johnny Leveron que toma la responsabilidad que con seguridad que con todos los arrestos decide cobrar allá lo está retando Alejandro Bences, Johnny Leveron o Bences quien sale triunfador en este duelo desde los 11 pasos a los 11 minutos de la parte complementaria y desde los 11 pasos ¡Golas! ¡Gol! ¡En Corre Caminos! Va a aportar bastante desde sus ingresos Y de manera en la cual Mastrián, Uruguaya, cuidado porque Corre Caminos van por el dos goles contra cero ¡No consigue gol! ¡Gol! En el corre es el Roberto Nicolás Daucedo que quiere dar para la vuelta olímpica Roberto Nicolás Daucedo, el argentino, aplaudete Gracias.